Con la llegada del buen tiempo aumenta la exposición solar, por eso es importante que nos protejamos con las buenas gafas de sol. Hay muchos tipos, por ello nos tenemos que dejar asesorar por gente especializada en el tema, como pueden ser las ópticas. El hecho de no llevarlas nos puede ocasionar ciertos problemas, como pueden ser keratitis o conjuntivitis. Aunque no son potencialmente graves, sí que nos causan molestias y que en general se deben de tratar. No debemos olvidar también a un grupo importante como son los niños. Aunque es muy difícil en muchas ocasiones poder adaptárselas, poderlas colocar, lógicamente tenemos que protegerlos. Desde el Centro de Ophthalmología Barraquer os recomendamos el uso de gafas de sol, especialmente en la montaña y en la playa. Del mismo modo que también os recomendamos que ante cualquier molestia ocular os visiten en un servicio de urgencias.